Bueno chicos, seguimos en la siguiente misión, la cual se llama Chinatown, muy bien, rumbo de colisión Chinatown, entonces, estamos en el nivel 22 y seguimos de una vez, vamos a este punto muy bien, perfecto, muy bien ok, veamos que tenemos que hacer ahora, la siguiente parte oh oh, esto se llama GR27, no, solo ten cuidado, en manos equivocadas podría no se preocupe, somos los mejores aliento del diablo ya me siento mejor código 381, paquete en movimiento vamos a ver el señor Lee le quiere arrebatar el aliento del diablo al doctor me imagino que con esto se va a hacer más poderoso así es no, wow wow enemigos asegura el paquete saque el paquete no, 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 no No, yo lo llevé en el brazo Bienvenido a bordo, doctor Oh, llegó tal Spider-Man Bien, a por él Jury, estoy siguiendo a Martin Lee Tiene al doctor Michaels y el aliento del diablo Entendido, más unidades van en camino Lo bueno es que se llevó a Michaels con vida Así puede obligarlo a producir más aliento del diablo Debo detener a ese camión O tanque, o lo que sea Oh Vamos Vamos Hasta que llegué Pausa, chicos Tengo una habilidad Tengo un punto de habilidad que quiero usar Ahí está Bien Bien Somos Table International Tenemos autorización para usar fuerza letal No habrán más advertencias Oh, no, hay un arma biológica adentro Unidades, abra fuego Cielos, ¿por qué de pronto hay misiles por todos lados? Wow, vamos, vámonos Soy Germán, IAAC Estás interviniendo en esta operación Lo siento, pero no apoyo la operación Misiles en Manhattan Cuidado, chicos Cuidado, chicos Muy bien Vámonos Debo enfrentar a los tipos de las camionetas antes de ir por mí Uno menos ¿Vamos? Mío ¡Cuidado! ¡Abra un fuego! ¡Pero qué! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Se me va a ir! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Abajo, Sable! ¡Código rojo! ¡Azul! ¡Morado! ¡Como sea! ¡Dejen de disparar! ¡Ajuntos perdidos! ¡Trancicando! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Y destruirá todos los pecadores! ¡Muévete, Diego! ¡Que te vas a llevar con todo! ¡Lee! ¡Entregalo! ¡Para ti que te quiero meterte malo! ¡Ven! ¡No, no! ¡Líquido de freno! ¡No, poco! ¿Cuál es tu situación? ¿Capturas a alguien? ¡Estoy en eso! ¡La araña es astuta! ¡Más rápido! ¡En vista, Dogu! ¡Tomaré esto! ¿Qué me estás haciendo? ¡Te doy una nueva perspectiva! ¡No! ¡Lo afectó el poder! ¿Qué demonios? Debo ser honesto. Esperaba traerte aquí. Mis habilidades me dan... Cierta persuasión. Te he estado observando. Te esperaba en el ayuntamiento. Pero nunca llegaste donde estabas. ¿Esto es real? ¿O está en mi mente? ¿Qué es esto? Es una lástima que murieran tantos y ningún héroe que los salvara. Ese oficial te salvó la vida, ¿verdad? Estaba aquí por ti. ¿Qué es esto? Y Norman quería utilizarlo. Un gesto inútil, a fin de cuentas. ¿Y dónde estaba Norman en ese momento? Escapulléndose como una rata. Sabía lo que pasaría. Y aún así huyó. Norman es un verdadero cáncer para esta ciudad. Que debe ser extraído sin dejar rastro de su corrupción. Norman se esconde detrás de su máscara de mentiras. La romperé y lo arrastraré hacia la luz. Ponte la máscara y únete a nosotros. De una forma u otra, te unirás a mí. Ven. Todas esas almas perdidas. Víctimas inocentes que no pudiste salvar. ¡Martin! ¡Su sangre está en tus manos! ¡Puedes detener a Oscar! ¡Tienes mucha fuerza! ¡Puedo darte la voluntad! Vámonos, vamos. ¡Veca es todo! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Proteges a Osborn mientras él se sienta en su torre de marfil! ¡No es real! ¡Muéstrame tu verdadera fuerza! ¡Vámonos! 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 ¡Arrodíllate ante mí! ¡Te quitaré la máscara y mostraré quién eres! ¡Las sombras se postran ante mí y yo les daré fuerza! ¡La máscara! ¡Debo destruir la máscara! ¡No te dejaré en las tinieblas, Martin! ¡Muy bien! ¡No puedes! ¡Puedes regresar a la luz! ¡Vámonos! ¡No! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Estás bien? ¿Se lo llevaron? Sí. ¿Me debo preocupar? Mucho. ¡Eres muy popular! Otra vez. No. ¿Dónde está el suero? No está. ¡Te descoya! Supuesto superhéroe. ¿Crees que salvas a la gente, pero solo la empeoras? Esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Estaba bajo tu protección. ¿Necesitas dos? ¡Alto! Tenemos que informar a Osborn ahora. Iré con ella. Gracias. Recordaré esto. ¡Guau! ¡Qué trompada! Bien. Entonces, esta parte está completada. Muy bien. Muy bien. ¿Spider-Man? ¿Hola? ¿Esto funciona? ¿Doctor Michaels? ¿Cómo es posible? Tomé prestada una de las radios de Sable que escuchan. Los centros de tránsito son los puntos de liberación más probables para el aliento del diablo. Aeropuertos, terminales, estaciones se extenderá como juego. ¿Por qué Oscorp desarrolló un arma biológica en la ciudad? ¿No deberían hacerlo en el Ártico? El aliento del diablo es personal paranormal. Ha sido su obsesión durante décadas. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero a él no le importa. Si la ciudad se entera, puede despedirse de la reelección. Olvida la reelección. Sería juzgado en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me dices esto? ¿No eres igual de culpable que Norman? Sí, totalmente. Pero las acciones de Lee fueron una llamada de atención. Ignoramos los riesgos del proyecto demasiado tiempo. Confío en ti, Spider-Man. Eres el único que intenta hacer lo correcto, por favor. Protege la ciudad de nuestros errores. Vamos, estamos llegando hasta el punto. Atención, agentes del Rosbeth. Aquí Control. ¿Cuál es su estado? Control, los demons atacan un puesto en la azotea. ¿Mensaje del Doc? Parker, quería agradecerte. Tu tra... Muy bien. ¡Rayos! El aliento del diablo no está. Debería advertirla, MJ. Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. ¿Qué estás haciendo, MJ? Perfecto. Veamos. Standish dijo que los demons buscan algo en la terminal. Pero, ¿qué podrían querer de aquí? Debería llamar a Peter para decirle lo que estoy haciendo. En realidad, olvida eso. Probablemente me diría que fuera a casa y me encadenara mi laptop. Solo echaré un vistazo y luego le diré lo que encuentre. ¿Qué rayos es esto? ¡Wow! Gracias a sus sensores equipados, la línea de municiones inteligentes de Oscorp ha reducido las bajas accidentales en el campo de batalla en un 94%. Encripte su información con el código CERVERO de Oscorp, el único algoritmo de incriptación infranqueable comprobado matemáticamente. Se examina la pantalla de Oscorp. Muy bien. Encripte su información con el código CERVERO de Oscorp, el único algoritmo de incriptación infranqueable comprobado matemáticamente. Muy bien. Otra mano. El revolucionario dron de evacuación médica de Oscorp, o DEM, ofrece ayuda de emergencia inmediata, incluso en las zonas más hostiles del mundo. Bien. Todas las pantallas tengo que examinar. La ventanilla de servicio al cliente, para más detalles. Vamos a ver. El revolucionario dron de evacuación médica de Oscorp, o DEM, ofrece ayuda de emergencia inmediata, incluso en las zonas más hostiles del mundo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Aquí está? Hasta que llegamos. Perfecto. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Mira quién está aquí! ¡Wow! Esto será más fácil para todos, si mantenemos la calma. Y haces lo que te diga. ¡Policía! ¡Por aquí! ¡Wow! ¡Se armó! ¡Vámonos! ¡Policía! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Cuántos rehenes? ¡Bien! ¡Wow! ¿Y ahora? ¿Qué haces en la terminal? Luego te explico. Escucha, Lee pretende liberar el aliento del diablo. ¡Tienes que salir de ahí! Pero no lo hará hasta que Norman Osborn llegue aquí. ¡Espera! Este debió ser el plan de Lee desde un inicio. Inculpar a Norman de obligarlo a liberar el aliento del diablo. Tiene algo de sentido de un modo retorcido y psicótico. Bien, ya llegué. Voy entrando a la terminal. ¿Me tengo que cuidar de algo? No quiero morir. No quiero morir. Esto terminará pronto. Parece que envió drones a patrullar. Debe estar listo para recibirte. Descuida, estoy en el sistema de ventilación. ¿Ves alguna salida segura? A ver. Salida. Salida. Arriba. Ya estaríamos muertos, si eso quisieran. Sí. Esquina suroeste. Voy para allá. Míralo allá. ¡Wow! Si me acerco más, los drones me detectarán. ¿Por qué no solo tomas mi... ¿Ves lo mismo que yo? Esa tablet controla los drones. ¿Quieres poder tomarla? Sí. Si los distraes. Mientras evitas que te disparen. Estoy listo. Dime cuándo. Bien. Estoy lista. Allá va. Vamos, ahora. Párate. Muy bien. Andando. Muy bien. Quítate, brother. No me deja pasar, este pana. ¿En serio? Ah. Ahora sí. Wow. No me llevarán sin pelear. Chantón y Inchón. Espere. No. Quítate, chica. Bien. Quítate. 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 Oh my God. Oh, ¿quién te manda? Complicó malas cosas ahora. Aquí vienen, salta a la baranda. Y ahora... Perfecto. ¿Dónde sigo? Vamos, desactívalo. Bueno. Esas personas morirán si no las ayudamos. Tú también, no dejaré que pase. No, yo me metí en esto y yo misma me sacaré. ¿Cómo que tú te metiste en esto? Esto no me gusta, hay demasiados. Empecemos a sacarlos entonces, en silencio. Bien. Aún están muy cerca. Lo conseguí, agárralo. Perfecto. Wow, está chulísimo. No. Y ahora... Voy a tirarlo por aquí. Muy bien. ¡Mío! No. Wow. Acábalo. MJ, ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Creí que podría pasar algo, pero no así. ¿Por qué no me dijiste? Pensé que éramos compañeros. Los compañeros confían entre sí. ¿Qué quieres decir? Confío en ti. Sí, cuando estoy en casa frente a la laptop. Ah, por favor. ¿Podemos volver a lo de salvar la ciudad? Bien. Llévate también. ¿Qué más? ¿Qué más? Si no se está lejos. No. Oye. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el jefe? ¿Dónde está el jefe? Distráelos. Me encargaré del aliento del diablo. ¿Sabes lo que haces? No, pero... pues... Parece que el azul conecta con la batería, el amarillo con un ventilador, y el rojo tiene un signo de exclamación. Bien. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Ahora, sigue los cables al otro extremo y desconectalos. Bien. Desconecta los cables de la batería. Desconecta los cables de la batería. ¡Qué desastre! Bien. Desconecta el primero. Ahora, el segundo. Bien, vamos con el segundo. ¡No! ¿Cuál era? Rayo. Voy de nuevo. Vamos de nuevo. No pasa nada. Dime, ¿qué puedes ver? Veo cuatro cables. Dos azules. Uno amarillo y uno rojo. Busque el origen de los cables. El color debería indicar cuál es su función. Pues... Aquí está lo azul, ¿eh? Parece que el azul conecta con la batería. Azul, ok. El amarillo con un ventilador. Y el rojo tiene un signo de exclamación. Bien. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Sigue los cables al otro extremo y desconectalos. Bien. Desconecta los cables de la batería. Pero vean acá. ¿Cuál es el azul? Oh, rayo. Pero yo le di... No, le di al negro. No, rayo. No pasa nada. Vamos. Dime, ¿qué puedes ver? Veo cuatro cables. Dos azules. Uno amarillo y uno rojo. Busque el origen de los cables. El color debería indicar cuál es su función. Pues... Parece que el azul conecta con la batería. El amarillo con un ventilador. Y el rojo tiene un signo de exclamación. Azul con la batería. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Los azules, ¿verdad? Sigue los cables al otro extremo y desconectalos. Bien. Desconecta los cables de la batería. Espérate. Ya lo vi. Desconecta los cables de la batería. ¡Qué desastre! ¡Oh, no! Pero no estaba siguiendo. ¡Oh, mis rayos! No. No puede ser. Ya van tres veces. No puede ser. Tengo que seguir el extremo. ¿Qué desastre? Veo cuatro... Pues... Parece que el azul conecta con la batería. El amarillo con un ventilador. Y el rojo tiene un signo de exclamación. Ok. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Azul. Sigue los cables al otro extremo y desconectalos. Bien. Desconecta los cables de la batería. Desconecta los cables de la batería. ¡Ah! ¡Qué desastre! ¿Qué es, David? Bien. Desconecta el primero. ¡Ahora el segundo! ¡Ahora el segundo! Perfecto. El otro cable de la batería. Pero aquí. ¿Qué? El reloj cambió a 30 segundos. ¡Wow! Espérate. ¿Qué viene después? ¿El ventilador? Sí. Luego el último cable, pero apresúrate. El amarillo. Desconecta el ventilador. Bien. Ahora el rojo. ¡Lo logré! ¡Wow! Por fin. Hasta que lo desactive. Me vendría bien un poco de ayuda de Spidey. ¿Listo? Claro. Despejaré el camino. Intente no hacer ruido. Lo haré. ¡Ah, dormido! ¡Sí, no! ¡Ya! ¡No! 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 Cuidado. ¡Bien, vamos! M.J., ¿sabieron? 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 Bien hecho. M.J., ¿sabieron? M.J., cuando termine, necesitamos hablar. M.J., deberíamos. M.J., pero primero, ven por Lee y acaba con esto. No le recomendaría a nadie hacer el madara y Nikota. Me pregunto si ese es el caso ahora. No, 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 no. ¡Qué loco, ¿no? Hasta medio puente de Brooklyn podría caber. ¡Ah, a favor! Ya no los hacen como antes. Así eran los viejos tiempos en Nueva York. En fin, podría hablar de cultura todo el día, pero tengo que evitar que el loco de su jefe destruya la ciudad. ¡Hora de acabar con esto! ¡Ven! ¡Muerto! ¡Toma! ¡Muerto! ¡También! El plan de Lee es usar el tren no puedo dejar que escape la plataforma está abierta ahí debe estar No, 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 no. Aquí, a ti era que yo te quería, vamos. Vámonos. Arriba. No, eh, ok. Vámonos. Mío. Atrás. Vámonos. 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 Vámonos, araña. Vámonos, araña. Wow. Vámonos. Eso. Más acción. Vámonos. ¿Por qué hacen esto? Pagando una vieja deuda. Bien. ¿Vámonos? ¿Vámonos? No, no haga eso. Será mejor mantener mi distancia. Hora de acercarme y acabar con él. Bien, listo. Creo que se está cansando. Oh, tengo que ser tan. Está herido. Vamos. Vámonos. Bien. Bien. Cuidado. No. Mío. Vamos. Enfermaste. Déjame ayudarte, Martín. No. De nuevo. Vamos. Vamos. Cuidado. Wow. Por poco me mata. Vamos. Wow. Error. Aquí no. Ok. Aquí me lo está mezclando entre disparar y saltar. Ok. Vamos ya. Vamos. Muy bien. Ya. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ok. Bien. Vámonos. Listo. No. 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 Puede hacerme daño. Ya no. Sin frenos. Sin problema. Vamos arriba. Tenemos que parar el tren. Igual que en la peli. Eso funcionó la última vez. Yuri, ¿siguen construyendo la 42 y 1? Sí, la calle estará cerrada otro mes. ¿Por qué? ¡Guau! Y como él sabía que se iba a ir a la calle. Próxima parada, la prisión. Muy bien, señores. Wow, estuvo muy, muy buena esta pelea. Veamos qué viene ahora. Señor Lee, a la cárcel. Y recuperamos el arma. Muy bien. Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. Oye, soy yo. Avísame cuando quieras hablar. Los mensajes no son hablar. No, 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 no. Esa clase de C terminó. ¿Cómo? Wow. No. Hasta Spider-Man tiene guaxa. Muy bien, muy bien. Eh, no tan bien. ¿Qué hay que pensar? Ah, ¿tú crees? Lo cortó. Ah, genial. Excelente, chicos. Y completamos esta parte prófugo. Lo lograste. Lee va camino a prisión. El aliento del diablo está a salvo con Saebo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Cuánto tiempo tienes? No mucho. Tus hazañas significan más papeleo para mí. Pero quería decirte, buen trabajo. Gracias, Yuri. Lo necesitaba. Perfecto, chicos. Lo voy a dejar aquí. Y seguimos entonces con el siguiente. Gameplay. Vamos allá.